La planta Thermo Esmeraldas II se encuentra en su última fase de producción experimental. El proyecto cuenta con 12 máquinas de motores de combustión interna de 8.36 megavatios cada una. Se nos presentó un problema con el motor número 9. Eso nos ha generado este retraso que nos ha traído hasta el mes de julio, como fecha máxima de entrega de los equipos, debemos haber terminado el primer trimestre del año 2014. El Sistema Nacional Integrado a través de Thermo Esmeraldas II se va a ver apoyado en 96 megavatios de energía, los cuales garantizan soberanía energética en momentos en que el sistema requiera de generación termoeléctrica, con fuel oil número 6 que se obtiene a través de refinería estatal Esmeraldas. Esta planta ya entregó 40 megavatios durante las fechas exigidas en el mes de febrero para el cambio en el trasvase del río Sopladora, de la central Sopladora. La obra tiene una inversión de 101 millones de dólares. Uno de los aspectos importantes es que contará con talento humano totalmente calificado, capacitado, entrenado y formado en el exterior por parte del gobierno nacional. Estudiantes de diferentes universidades del país visitan constantemente esta planta con la finalidad de conocer cómo se desarrolla. Permite integrar también a los estudiantes a conocer lo que son las grandes obras que se realizan en beneficio del Ecuador. Una idea muy especial y muy creativa que está imponiendo el gobierno porque da muchos beneficios y bondades a la comunidad y especialmente a los jóvenes. Para este mes de julio se tiene prevista su inauguración, donde se espera contar con la presencia del presidente de la república. En Esmeraldas, Catizos, Ecuador TV. ¡Gracias!